Esta chile es igual que ya Porque aun te canto conmigo Este es el recorrido de aquí, ¿eh? Hoy dejas atrás a tu niñez Pasas de niña a mujer Ya serás adolescente Mejor cuando trabajabas así, así por fin, ¿eh? Muy difícil para ti esta etapa en tu vivir No me gustaría perderte Solo le pido a mi Dios Con todo mi corazón Que ilumine tu camino Ese camino que has de andar Que no tengas que llorar El corazón sin dolor En mis brazos un día te arrollé Y aunque nunca lo pensé Porque en un día Bailarás olvido en mi verbal Para mí es como recordar Que el niño te dormía Bailarás conmigo en el primer balz Para mí es como recordar Que el niño te dormía A mí fue el niño que está grabando La mano en su espalda de ella La trae de acá Que le pongo el pelo Y ya está небольшado Vamos a decir Mis brazos no